... ...adrenalina, motor y espectáculo... ...estos han sido los ingredientes de la novena edición del Motor Show Festival... ...que se celebró el pasado fin de semana en la Feria de Zaragoza... ...65.000 metros cuadrados y más de mil marcas... ...participaron en esta edición... ...que contó con algunas novedades... ...entre ellas una selección de vehículos clásicos de competición... ...que se expusieron por primera vez en España... ...algunos de ellos han corrido circuitos como Le Mans o Haram... ...tenemos tres coches muy especiales... ...el Sandbin, el coche verde, el Sandbin Tiger... ...es un coche que solo se hicieron tres unidades... ...quedan dos y ganaron Le Mans en los años 60... ...a su lado hay un Jaguar Lightweight... ...muy importante porque lo mandó construir Jaguar... ...lo mandaron construir tres unidades de competición... ...y esta es la que pilotó Bruce Malaren... ...y fundador de McLaren en el año 61... ...haciendo un campeonato, varios circuitos en Inglaterra... ...y por último el coche más importante... ...yo creo que hay aquí es el Ford GT40 azul... ...de escudería Montjuic... ...es un coche mítico... ...es un coche que compitió en la época mucho... ...y es famoso, por lo menos aquí para los españoles... ...es muy famoso porque ganó las seis horas de Barcelona... ...en el año 68 a los mandos de Paco Godia... ...y de Brian Muir, lo alquiló la escudería Montjuic... ...porque no era de escudería Montjuic... ...para que corrieran estos dos pilotos... ...y ganaron las seis horas de Barcelona. El viernes abría sus puertas con un invitado de excepción... ...el subcampeón del último Dakar Nani Roma... ...fue el encargado de cortar la cinta inaugural... ...de esta novena edición... ...también participó en el Motor Show... ...y compartió sus experiencias con los asistentes. Y en esta novena edición... ...los aficionados a la Fórmula 1... ...también tuvieron su espacio... ...con simuladores de carreras... ...en el stand de Motorland... ...muchos fueron los que intentaron emular a sus ídolos... ...aunque no es tan fácil. Pues bien, al principio me salió un poco... ...y luego la situación ha sido un poco mejor... ...pero vamos, un poco complicado. Al principio no sabía... ...hasta le coges un poco el tacto... ...pero bueno, ya la tercera carrera ha acabado primero... ...me ha costado un poco, pero al final lo he conseguido. Y los que quisieron experiencias más fuertes... ...el autodrome instalado en uno de los pabellones de la feria... ...ofreció espectáculos sobre ruedas... ...como el cuarto Slalom Motor Show Festival... ...además, dio la posibilidad a los visitantes... ...de ponerse al volante de un Ferrari o un Porsche. Pues es diferente, porque... ...no todos los días se coge un coche de estos... ...y, bueno, muy bien, lo repetiría a cien veces... ...el tipo que era. Lo que frena, lo que frena... ...o sea, coge velocidad en nada y frena... ...pues tanto como coge velocidad, frena. Es, es impresionante. Porque nunca había tenido una experiencia de este tipo... ...y la verdad es que es fantástico, fantástico. O sea, una adrenalina, un subidor... ...vamos recto, pero aún así se ve fantástico. Estoy encantado. Y los que no se atrevieron con estos gigantes... ...también pudieron divertirse conduciendo en el circuito de karts... ...una actividad que disfrutaron sobre todo los más pequeños. Muy bien, hay que dar la caña, si puedes... ...y si quieres también... ...y nada, pues bueno, otra cosa es muy bien en la pista. Nos han dado como esto para ponérselo... ...y luego, si no llevas guantes tienes un break... ...y tienes las manos negras del volante. Sí, va bien rápido. Genial, muy rápido. Pero no todo es motor en estado puro. El Motor Show Festival da también cabida a otras disciplinas relacionadas... ...como el tuning. Y en esta edición ha pasado por Zaragoza... ...una de las estrellas del programa MTV Tuning. Nadie mejor para contarnos las novedades en este sector. Ahora en el mundo del tuning... ...los estrellas que se están siguiendo son muy finos. O sea, no es como antiguamente... ...que se hacía mucho alerón, mucho tal. Ahora las líneas van súper finas, ¿no? Entonces, principalmente llantas y suspensión... ...están teniendo importaciones de llantas muy asequibles... ...porque están teniéndose muchísimos diseños... ...y muy al alcance de todo el mundo. Suspensiones en Super Sport igual... ...suspensiones roscadas que anteriormente varían 1.600 o 1.600 euros... ...ahora estamos trayendo suspensiones en 400, 500... ...o sea, es producto, sigue siendo producto bueno... ...pero asequible a los tiempos en los que estamos... ...y eso está bien para poder un poco reanimar... ...todo lo que es el mundo del tuning. Los aficionados al tuning también se acercaron... ...hasta el Motorsur Festival... ...para compartir y mostrar lo mejor de su carrocería. Pues así, al principio tengo el equipo de música... ...con las pantallas de atrás de los cabezales, de adelante... ...luego ya más que nada de estética un poco... ...lo que son los focos de adelante, los de atrás... ...me techo, las llantas... ...y bueno, es un poco más sencillito... ...no puedes cargar mucho tampoco un coche así. Pero el Motorsur Festival es mucho más... ...este año ha acogido también la Zaragoza Tattoo Convention... ...un encuentro internacional de tatuaje... ...en el que compartir experiencias... ...y poner en valor el trabajo de los artistas. Tenemos tatuadores que han llegado desde todo el mundo... ...y para nosotros es un orgullo que haya tatuadores... ...que es la primera vez que acuden a España... ...para participar en un evento como esta convención... ...que en sólo cuatro años... ...ya está catalogada como una de las diez... ...más importantes de toda Europa. Para nosotros es un placer ver como el mundo del tatuaje... ...gira la vista hacia los tatuadores españoles... ...hasta el punto de que en nuestros eventos... ...hemos llegado a tener invitados, amigos de la organización... ...como puede ser el caso de Isabel Barley... ...la mujer más tatuada del mundo... ...que estuvo aquí en Zaragoza el año pasado... ...o Dan Gol que tiene su propio programa de Discovery Channel... ...y ellos mismos han sacado sus móviles personales... ...para hacer fotos a los trabajos de los tatuadores españoles... ...sorprendidos por la calidad del tatuaje español. Estoy haciendo un flamenco... ...porque es un animal que es muy rosa... ...muy chica, muy pink... ...me gusta mucho entonces... ...ahí voy, sufriendo un poquito... ...pero bueno, no veis, no veis nada. Un fin de semana intenso para los amantes del motor... ...que seguro ya piensan en la próxima edición.